Yo y yo, ah Street white bone perro, checa Con tentura, si Street white bone perro, yeah Ceca A ver mijo, llegaba acá pa' pasarle revista No digan que son del barrio, si en el barrio son turistas Vine a joder estrellitas, que se creen artistas No juegan nuestro juego, los tratamos cual señoritas Están por la verga putos, que no quede duda Tu grupito pide ayuda, se la van a comer cruda Cuando yo esté en el mic, esas putas quedan mudas Los ñeros reales, están fornicando esos putas Son carne de cañón, carnadas para el bloque Usted no es ñero, no es del fiero, mijo, no se equivoque Mamando la verga como pornstar, no creo que destaque Pero si quiere peli porno, yo le traje este bucaque Así que, si va a abrir la boca, pú, dale pa' llover semen Si quiere, entregan su puto topper, porque va a ver pa' que lleven Hermanos, les va a hacer falta, putos, pa' que la pelen Ven a ver cuantos ñeros de la calle, compran su bestseller Así que ya se la sabe, la calle mide dos metros, baby Caben de culo, también caben de frente Cuidado con la yeca, que hay ñeros tirando aceite Como estos tres ñeros, que te están partiendo el ojete, perra Si tragan leche, escupen queso No hablen mamadas, quítenla de ingreso Si no trae con peso, entonces no habla el peso Y si tira mierda, mijo, le va de regreso Yo vine a competir, a debatir al respecto Que si te pones a mentir, te van a partir el recto Quisiste llamar la atención, pero nunca pudiste Ahora que es lo que le pasa a la niña, la niña está triste Ruidos de policías, y sirenas de ambulancias Esculpen mis encías, sin chingarme unas sustancias Me tomo unas cervezas, me pongo a hacer unos versos ¿Por qué no te rebotas? Aquí los pedos son más persos Hace mucho que no borro, toda la vida usando gorras Si con lo que hacía de borro, ahora con esto te despedorras Todo es en caliente, todo es a la voz Te falta mucho diente, como pa' hacerla de a dos Aquí no queremos, putas letras o careñas Aquí vas a terminar, arrancándote las greñas Pinches niños frescos, no están pa' estas pachangas Te contamos tres, para que muevas las nalgas Mi apellido es Bravo, en lo más bajo grabo Estoy con la raza, la cosa siempre es ir al grano Escucha este desmadre, tu ruca lo recomienda Que más que la puta verga, para hacerlos mierda Para hacerlos mierda Si tragan leche, escupen queso No hablen mamadas, quiten la de ingreso Si no trae con queso, entonces no habla el peso Y si tira mierda, mi hijo le va de regreso Perros, vuelva al cuarto piso Y tu cuerpo en las columnas, pa' que aguante el edificio Clásico, como viernes trece No se sienta cholo perro si no tira trece Ese, tus seguidores niños ratas De esos chamacos tibios con sus novelas de lacras Te sientes nigga y no eres negro del gabacho Eres un prieto y se te ve macizo el rancho No te metas en mi zona Quedas herido como en corridas de Pamplona Mi archivo es criminal, mi trayectoria no te importa Te metemos en terror como balaceras de Zapopan No eres hood, mamón Tú no eres easy Estás bien chavo No te sientas crazy Eres pendejo, bro Lo haces easy En este diluvio de mierda, mi hijo quedaste empapado Piches vatos, lame huevos Nos trae borros risados Mientras saca mi gana disfrutando del asado Si tragan leche, escupen queso No hablen mamadas, quiten la de ingreso Si no trae con queso, entonces no habla el peso Y si tira mierda, mi hijo le va de regreso Si tragan leche, escupen queso No hablen mamadas, quiten la de ingreso Si no trae con queso, entonces no habla el peso Y si tira mierda, mi hijo le va de regreso Al que me dieron tampoco fue al gancho Chani, Chiquiri, andaba bien triste Ya ves como la ley con la droga Se pasan de lanza La pinche sociedad es una pinche droga ¿A poco no tiene un chingo de manera de joderte? De sacarte de la realidad Chali, chiqui, nos llamó No, viejo, ya ves que los pinchos policías no necesitan pretexto Hasta parece que les metamos la madre No más por vestirnos así Últimamente les vale verga De todas maneras no vamos a cambiar Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau Chau